En esta ocasión nos acompaña Berna Dixon, directora del Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica, CEN, de Huracán y actualmente presidenta del Comité Electoral para las Elecciones Institucionales de Huracán 2021-2026. Hola Berna, ¿cómo estás? Buenos días, Dara. Es un gusto tenerla aquí. Para empezar con esta entrevista me gustaría que nos contara, como presidenta, cómo valora el proceso de estas elecciones institucionales hasta el momento. Bueno, muchas gracias Dara por la oportunidad. Buenos días, comunidad universitaria. El Comité Electoral de Huracán iniciamos este proceso el 25, cuando aperturamos el proceso con la convocatoria a la inscripción de candidaturas a los cargos de rectoría, vicerrectoría general y vicerrectorías de recintos. Hemos ido paso por paso cumpliendo el plan que fue aprobado en el Consejo Universitario en enero también. Y ahora estamos en el periodo de campaña. Hasta el momento, todo bien. Creo que podemos valorarlo. Ha sido un éxito. El siguiente paso después de esto, la campaña termina el 6 de marzo. El Comité Electoral hemos tomado el acuerdo de extender un día más el periodo de la campaña para dar oportunidad a los y las candidatas también de tener la oportunidad de hablar con todos nuestros estudiantes de las diferentes modalidades. La campaña concluye el sábado 6 de marzo y con eso el domingo iniciamos el periodo de silencio electoral. Ese periodo nos va a llevar hasta el 12, cuando iniciamos ya las elecciones en los recintos, en las extensiones y en la oficina de enlace. ¿Cuál considera ha sido el mayor reto a enfrentar en todo este proceso de elecciones institucionales? El mayor reto es cumplir con las cosas que nosotros mismos hemos reglamentado. Creo que hemos aprendido en este proceso y los candidatos y candidatas están cumpliendo. ¿Cómo valora la participación de la comunidad universitaria en general en este proceso de elección? Bueno, hasta el momento hemos visto con una amplia participación de la comunidad universitaria, estudiantes, docentes, personal administrativo, en cada uno de los espacios que han convocado los candidatos y candidatas. Para finalizar con esta entrevista me gustaría que nos contara cuál es el objetivo fundamental de esta celebración y qué esperan como comité electoral para la culminación de la misma. Pues el objetivo principal es elegir a nuestras autoridades. Queremos que todos salgan a votar en el día de 12, 13 y 14 de marzo y después en el consejo universitario sería el día 26 para que realmente podemos hacer esta fiesta en paz. Muchísimas gracias Bernard por habernos acompañado. Y a toda nuestra comunidad universitaria les recordamos vivir estas fiestas cívicas en el marco de respeto y la legalidad. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.